Bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Star Bar. Yo soy Lobo y hoy voy a traeros la review que os dije que os traería en su momento de Nick Fury que ya quedamos en que era un personaje muy muy bueno como potenciador y ya de por sí el solo también. Aquí lo tenemos en el nivel 70 puesto 157 mundial aquí tenemos los detalles del personaje lo único que tiene al máximo es la duración de recarga que os recomiendo este tipo este personaje tiene dos habilidades que son buenísimas que son la 4 y la 5 la 5 automáticamente que te hace el escudo que te protege y vienen las naves tirando bombas y automáticamente al milisegundo hay que darle a la 5 perdón a la 4 que es la que activa el proc de daño que es la ametralladora Katlin esta que tiene que empieza a disparar esa es una de las mejores lo que pasa es que como tarda bastante en recargar por eso os digo que lo mejor es tener una buena recarga para poder aprovechar al máximo este personaje equipo como os comenté solo suelo subir si no es para subir la T3 subo los que más me interesan que son todos los ataques y penetración de defensa por ejemplo esta recarga de habilidad es tontería porque ya lo tengo al máximo este de aquí brocia de ataque daño crítico y pg y este recarga de habilidad pero bueno ya la tenemos a full así que no no merece la pena vamos a probar a ver si este lo he probado mira para capitana que necesito tenerlo al 6 para para conseguir el ctp de regeneración lo he hecho 12 veces y 12 fallos que me ha dado vamos a ver pues este también otro error para que me tiene me tiene podrido el rng bueno aquí tenemos el turbo aquí tenemos el pc de destrucción que como os dije ya el anterior vídeo tampoco me quiero repetir mucho el que mejor le iría sería uno de energía para los que no tengan ningún ctp lo apropiado sería para mí para mi gusto un inmune romper guardia daño crítico y un procurador de daño mínimo 180 aquí tenemos el uniforme mítico ya os dije que era un personaje muy bueno ya le vimos pasar la fase 35 de próxima con mucha facilidad y ahora vamos a ver cuánto puede hacer en batalla de la alianza hoy que tenemos el día sin requisitos vamos a ver de qué es capaz vamos a colocarle aquí lo tenemos vamos a colocarle aquí tenemos de líder que tiene un 50% en todos los ataques además de hacer daño a los villanos vamos a potenciarla con white fox y con coulson vamos a ver de qué es capaz este personaje y aquí lo tenemos el 5 y automáticamente la 4 para activar el propio daño bueno bueno veis aquí pam 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 es una gozada hace un daño fantástico aparte esa ametralladora catelyn esta es una de las que más me gusta es muy poderosa aquí estamos nos apartamos que cae el meteorito y aquí le estamos dando estopa de la buena veis es que es un daño brutal y lo bueno de todo es que es un potenciador es un un personaje que sirve que bueno que es el mejor potenciador que hay en el juego ahora mismo pero es que además por sí solo es que es brutal el daño que hace disfrutar y inmediatamente aquí y le damos. Duro con todo. Esa es una maravilla de Sonic Fury. Aunque en la película de Capitana lo dejaron como un tontaín o un cómico, pero aquí en el juego es una bestia parda. La estabilidad es tremenda. Si tuviera un CTP de energía, con un CTP de energía no sé hasta qué punto. No sé, pero seguramente de los dos millones pasábamos. Mira, hemos hecho con un CTP de destrucción, hemos hecho un millón 572 mil puntos. No sabría qué decirte. Con una de energía 500 mil puntitos, 600 mil puntitos más. Con el daño en cadena que tiene ambas habilidades, la 5 y la 4, yo creo que lo podríamos superar de calle. Bueno, pues esto era el vídeo que os había prometido. Ya en breve, ya el miércoles que viene, faltan ya pocos días ya para la nueva actualización. Pero bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y anunciaros que a partir de ahora, solo para los que estén suscritos, los jueves haremos revisión de cuentas. Así que todo aquel que quiera que le revisen su cuenta o un personaje en particular, o sus cromos, o los urus, solo tiene que dejar su nombre, su nick del juego y el jueves siguiente le resolveremos todas sus dudas y le aconsejaremos en todo lo que pueda mejorar en su cuenta. Repito, solo para suscriptores. Bueno, sin más me despido. Yo soy Lobo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.